Y estoy vestida por Serendipity esta noche realmente con un vestido de fiesta precioso. Es muy fino, con tablas horizontales y con un vuelo de gasa en la falda muy importante, transparencias, piedras, con mucha elegancia. Bueno, saben ustedes y les cuento que Serendipity se caracteriza por tener unas prendas de fiestas exclusivas, una línea importada de ensueño y cumplió 10 años, 10 años de vida comercial. Y le mando un beso a Caro, que es una mujer realmente muy luchadora, que consigue todo lo que se propone en la vida y en este caso creó un imperio a través de comenzar a vender sus prendas, como ella nos decía, en el garage de su casa. Y hoy Serendipity creo que es la casa que cuenta con la mayor cantidad de vestidos de fiesta, cóctel. De hecho, me viste también en el programa de Rosario, en versión arquitectura para Canal 5. Tiene toda una línea muy neoyorquina que realmente fascina a la mujer y, como les decía, ha cumplido 10 años. Y lo hizo en un festejo donde agasajó a un grupo de mujeres, a 10 mujeres, que habían pasado por su mesón, por su lugar y que a ellas les encanta vestir. Obviamente que todas estuvimos vestidas con sus prendas, con estos fascinators en la cabeza, que quedan re lindos, con piedras, con un maquillaje especial. Estuvimos agasajadas en Estudio Omeña por Marcelo Omeña en la gastronomía. Bueno, hubo un poquito de arte, de música. También le mando un besito a Max, que estuvo a cargo un poco de toda la coordinación. Y bueno, disfrutamos juntos un poquito más de este festejo de 10 años de Serendipity. ¡Suscríbete al canal! Estamos festejando 10 años de Serendipity. Realmente 10 años de una mujer que se ha comprometido con la belleza, con la moda, con encontrar casualmente lo que estás buscando, pero que marcó un estilo. Y la ciudad de Rosario y toda la zona sabe que en Serendipity encuentra este tipo de vestidos y de prendas especiales. 10 años. Felicitaciones, Carito. Gracias, Ani. Gracias por acompañarme en esta noche tan especial para mí, que tiene un montón de significado. No solo por los 10 años que cumplimos, sino porque esta noche aparte, mi hija cumple 18 años, así que es doble festejo. 10 años de mi marca, 18 años de mi hija. Y bueno, nada, quería compartir con todos mis afectos y con toda la gente que me ha ayudado a crecer, tu programa, tu persona y toda la gente que me acompaña hoy ha hecho que yo pueda transitar este camino y que pueda ir creciendo día a día. Deseás la otra vez, estamos juntas, estamos fuertes. Y yo digo que hay una generación de mujeres que dejan huellas en la sociedad. Y bueno, vos sin duda has sido una de ellas, sos una de ellas, porque le pones garra a todo lo que haces y sos muy generosa. Y bueno, eso se trasluce en esto, por ejemplo, ¿no? En la gente que te acompaña y en lo que puede admirar hoy. Sí, la verdad es que toda la gente que está hoy acá tiene que ver con mi crecimiento, tiene que ver con mi cambio, tiene que ver con el camino transitado y tiene que ver con las ganas que me produce a mí levantarme cada día a hacer un poquito más grande este proyecto que empezó con un garage y que hoy se ha transformado en una casa que es un referente en la ciudad. Es un referente donde encontrás prendas, las que se te ocurra. De hecho, me estás vistiendo en versión arquitectura, con ese estilo neoyorquino que a todos dejan con la boca abierta. Y bueno, marcas clase, que eso es lo importante. A la gente le gusta vestirse conejito. Muchas gracias, Ana. Igual vos me acompañás con tu físico, con tu aura y con tu clase. ¿Qué elegiste para esta noche? Bueno, en realidad yo las convoqué a todas y dije, bueno, chicas vengan y cada cual se pone lo que quieran. Y ya, por supuesto, terminó siendo una fiesta de negro que nunca falla. Y yo elegí un vestido escote americano, en payet, tipo sirena, con una linda espalda que intenta demostrar la persona que hoy me he transformado. Es verdad, qué lindo eso, ¿eh? Porque es transformarse, es crecer y en la vida es eso. Si uno no va creciendo año a año, bueno, ¿para qué vivimos, no? Entonces es lo importante. Versión vanguardia y tu programa de arquitectura me han acompañado durante los últimos 4 o 5 años desde que nos conocimos. Y parte de la gente que está acá la conocí gracias a vos. Es verdad, mucha gente. Pero bueno, esto es así, la energía es así. Es circular y nos unimos. Bueno, y en un lugar divino decidiste festejarlo, que quedó precioso, con Maxi. ¿Qué pasó? Bueno, Maxi Trujillo fue el productor de todo el evento. Es quien puso todo esto, que es el divino. Y bueno, y Marcelo nos cocina esta noche y nos va a deleitar con sus exquisiteces. Y después Alma Negra, de Eugenio Catena, nos acompaña con su vino y su champán. Y bellezas, bellezas que están pintadas. Están las más lindas de Rosario. Y ellos también, ¿no? Los dejemos de lado. Sí, aparte los varones se pusieron re bombosos. Por 10 años más, Karol. Sí, por muchos más. Y gracias por acompañarme. Y Nina es el bombón de Rosario, porque ella se encarga de todo lo que es pastelería, cosas dulces. Y si bien es una amorosa, realmente hoy está tomando mucha trascendencia a través, bueno, de esta profesión que has elegido, ¿no? Sí, soy chef pastelera y me ocupo de hacer tortas postres para eventos, para cumpleaños, casamientos. Una sola torta o la que quieras. Bueno, ¿y te gustó siempre el mundo de la cocina y de la pastelería específicamente? Sí, sí. Lo salado y lo dulce me gusta por igual cocinarlo, pero bueno, me dediqué más a la pastelería porque tiene como otros detallitos y esa cosa más femenina que me encanta. Y cocinar tanto dulce, ¿cómo haces con este físico privilegiado que tenés? Tengo una genética que me ayuda, igual como de todo y saber cocinar también te lleva a hacer cosas saludables y ricas. Hago gimnasia y como bastante bien dentro de lo posible. Bueno, y hoy sos un poco la elegida en Rosario porque dicen que cocinás muy rico y además lo presentás de una manera especial. Sí, es verdad, muchas gracias. ¿Y qué has elegido para estos 10 años de Karol? Para Karol le preparé una torta Red Velvet que es una torta roja con una crema que se llama Cream Cheese con un poquito de vainas de vainilla que es deliciosa. La cocina es un arte y estar con Marcelo que realmente evoca el arte de la cocina en su magnificencia porque es un cocinero apasionado, muy responsable y la verdad que es un gusto que desde Rosario nos representa en la Argentina y en el mundo. Así que bueno, me encanta tu lugar, divino realmente con el buen gusto que te caracteriza. Muchas gracias y bienvenida a la casa. Es la primera vez que venís a mi casa. En realidad estuve en otro evento pero bueno, vine muy rápido a hacer imágenes y me fui. Una pasada fugaz. Bueno, hoy te vas a quedar, quiero que disfrutes, que comas, que recorras la casa, que la pusimos muy linda para Karol hoy esta noche. Bueno, esta casa que tiene un concepto muy especial, ¿no? Vos sabés que sí, una casa de 1860 con sus aberturas francesas y los mármores también franceses. Es divina la casa, yo estoy muy feliz acá. Se respira una energía distinta y yo creo que tiene que ver mucho también con todo lo que vos hablabas, ¿no? Con la historia. Tiene que ver un poco con la historia y un poco con la impronta de los invitados, de quién pone la música, de que la comida esté rica. Hay un montón de cosas que hacen que esto tenga un imán interesante. Y además que estás vos, eso es creo que el imán principal. Este amor por... No puedo decir eso pero bueno, de todas maneras estoy, estoy todo el día acá, me fascina estar acá. Yo me levanto de mi casa, me vengo para acá, lo disfruto muchísimo. Hago las compras, voy al mercado, elijo los pescados, me la paso todo el día acá adentro. ¿Qué pensás? Hablabas de esto, ¿no? De hacer las compras y elegir los productos con los cuales vas a cocinar. Bueno, ¿podemos conseguir buenos productos hoy por hoy en el mercado y cosas ecológicas y cosas sustentables? Tenemos de todo, mira, tenemos un frigorífico que es el número uno en Sudamérica que es Paladini. O sea que no tenemos nada que envidiarle a Italia ni a España ni a nadie porque los fiambres son espectaculares realmente. Después tenemos un mercado de productores que tiene una verdura sensacional porque es la verdura de los quinteros de la zona. Y eso está bueno porque vas al mercado de productores y compras la lechuga que fue cortada a la mañana temprano acá a 15 kilómetros. O sea que es todo de la zona. Los pescados, tenemos una pescadería, que es la pescadería Rosario, que las chicas son maravillosas. Y tenemos una mercadería cuidada, cuidada, maravillosa. Carne de primera calidad porque, por ejemplo, Piala de Patria que tiene su propio ganado y la carne que vende es suya. O sea, la faena en ellos. Así que estamos contentos, tenemos mercadería de lujo acá. Hay que saber comprar. Sí, en realidad hay que invocar en el lugar correcto y dar con la mercadería indicada. Exactamente. Bueno, vamos a disfrutar de este menú que ha preparado especialmente para Caro. Pero ustedes están todos invitados. La gente quiere venir a que vos le cocines. ¿Cómo hace? Bueno, que vengan, que vengan, que vengan. Sabés que hacemos una cena mensual acá en el Estudio Meña para la gente que no come mi comida habitualmente. Entonces me inventé armar una cena mensual y la gente que quiere venir a comer conmigo puede hacerlo ese día. Lo vamos a estar trasladando a través de versión vanguardia. Solo evento, lo demás solo evento. Claro, solo evento. Vamos a estar trasladando esto que realmente es el amor a la cocina, ¿no? Cocina con arte, gracias. Un placer. Al contrario. No, 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 no. Continuamos con la más linda de la noche. Miss Mundo Argentina 2014, Johanna Don. Realmente una cara y un físico que nos ha representado excelentemente bien en este año y en el transcurso de los venideros. Porque más allá de ser una cara bonita, tiene mucha personalidad. Así que bueno, gracias por representarnos como argentinos. No, y muchas gracias por los halados. No coincido con vos porque vos me hacés una competencia directa. Así que felicitaciones, muy hermosa. Así que acá estamos disfrutando del evento de Caro que fuimos invitadas. Bueno, como mi paso por Miss Mundo Argentina, tuve la posibilidad de conocerla a ella. Así que cómo no íbamos a estar esta noche acá acompañándola. Además con un rol protagónico porque estás vestida de novia. Va a ser intervenido este vestido, también luciendo sus prendas. Así es, estoy de novia, no me caso todavía, me falta el novio. Pero vamos a intervenir vestido en vivo. Va a quedar una obra de arte realmente increíble. Así que bueno, espero que la puedan disfrutar con nosotros y que les guste. Sabés que yo decía al presentarte que bueno, realmente es algo más que una cara bonita. Hoy la elección de la mujer que nos representa tiene que estar colmada de una personalidad, ¿no? Que es esa belleza dinámica y estática. Vos estás estudiando, abogacía, me decías. Un poco, ¿qué pensás de esta elección? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue tu paso en el exterior? Sí, la verdad que en principio fue como un desafío para conmigo misma. Miss Mundo Argentina es un certamen que busca una belleza integral. La mujer no es solamente una cara bonita, por eso estamos varios días de competencia. Tenemos una competencia en deporte, en talento, un proyecto de responsabilidad social que tenemos que llevarlo a cabo en donde nosotros elijamos. Yo había elegido un hogar de niños. Y bueno, el certamen afuera es exactamente igual con las mismas competencias previas que uno tiene que superar para poder ganar. Yo creo que el haber estado cursando quinto año o así con 22 años me ayudó muchísimo. Saber hablar inglés. Son muchas cosas que a uno le va abriendo las puertas, que le hace camino. Y la verdad que, bueno, en su principio la verdad que no había tomado dimensión de la trascendencia que tiene uno ser la portadora de la banda de Miss Mundo Argentina. Pero hoy por hoy, cuando ya pasaron dos años de mi elección y veo que todavía sigue teniendo un peso importante en mi vida y la trascendencia que todavía representa, la verdad que es un orgullo para mí y para mi familia y es algo que todavía disfruto. No todo es color de rosas, ¿no? Tenés que tener una personalidad para entender también las diferentes idiosincrasias y los distintos países por los que transitar. Exacto. La verdad que uno con la experiencia va adquiriendo exactamente de su experiencia y va viendo cómo se maneja la gente en el ambiente, qué es lo que busca en el exterior. Mi certamen fue en Londres, competí por la corona de Miss Mundo 2014 y bueno, fui con unas esperanzas y unas expectativas que cuando llegué me di cuenta que eran totalmente diferentes, que me hizo crecer como persona, madurar, entender cómo se movían las cosas. Entonces, hoy por hoy que tengo el nuevo desafío en Tokio, que voy a representar a la Argentina en otro de los certámenes de belleza de Gran Slam más importante, que es el Miss International, voy con otras cartas, con otra forma de juego distinta. La verdad que siempre quiero representar al país de la mejor manera porque la gente del exterior cuando ve a alguien, ve a la Miss Argentina y dice, ah, la Miss Argentina es así, entonces todos los argentinos son así. Porque lo mismo hacemos nosotros, cuando vemos un hermano de otro país decimos, ah, no, pero me trató mal, capaz todos son así, ¿me entendés? Entonces, uno tiene que tratar de dar lo mejor de sí. Bueno, bellísima, Joana, y completa, así que mucha mar para tu próxima elección y vamos a seguir disfrutando de tu belleza, que cuando no quiera ser abogada, le gustan los medios, así que, ¿qué les parece, chicos? ¿La llevamos con nosotros? Una buena comunicadora sería. Exactamente, muchas gracias, gracias a vos. Un beso a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Genial, eh, lo pasamos genial, genial, una noche espléndida, así que felicitaciones, besotes grandes, caros, y bueno, como le dije, por 10 años más y por muchos años más de la mano y junto a la moda y a la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!